Para que te vasas de vacaciones a donde quieras, Cordobesa tiene un plan. 12 cuotas sin interés en las principales agencias de turismo y en Aerolíneas Argentinas y Copa Airlines. Elegí tu destino y disfrutalo con Cordobesa. En Sembrando Satellital, el canal del campo, estamos compartiendo las ediciones 2013 de Mundo Agro, como siempre, en este horario, como lo vamos a acompañar durante todo el transcurso de esta temporada. Como siempre, con toda la información vinculada a la agricultura, la ganadería, el valor agregado y por supuesto también las actividades del hombre de campo. ¿Por qué San Francisco? ¿Cómo lo eligieron? Por la seguridad, por lo que está cerca, por la parte educativa, sea en sí. El trato con los profesores. Les quiero agradecer por haber enviado a sus hijos a estudiar a nuestra ciudad. También, por supuesto, convencido de que van a obtener una excelente calidad educativa que les va a permitir progresar en la vida. Lesεται a la gente Galuch caballera. Número 2 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 Número 2